Bien, es la Yemi Rodríguez, jugadora de la selección argentina de fútbol que están disputando en este momento el mundial porque ella tiene tatuada en la pierna a Diego Maradona y a Cristiano Ronaldo y ella en algún momento dijo que su ídolo, su inspiración era Cristiano Ronaldo, la están matando ¿Y por qué la van a matar? Porque la catalogan como anti-Messi Pero, a ver, así fuera anti-Messi, así lo fuera, que no creo que lo sea ¿Y cuál es el problema si alguien quiere ser? Pero dejen vivir a las personas, sí, paren un poco En este momento ella está representándonos, está representando a la Argentina está jugando por los colores de la camiseta, lo que siempre decimos que es un orgullo para cualquiera de nosotros que un deportista llegue a un nivel de elite para representar a nuestro país y las cosas que les están diciendo a ella, que tiene que estar concentrada para jugar un partido, son terribles y coincido con vos, primero, ella no es anti-Messi, lo aclaró ¡Ay, a ella le gusta cómo juega Ronaldo! Digo, hay un montón de chicos que nos están mirando esta hora que les gusta Ronaldo ¿Qué? ¿Y por eso son antipatrias, son anti-Messi? No, por supuesto, pero además vamos a suponer que, ¿te acordás que nosotros jodíamos mucho tiempo que vos eras anti-Messi? Sí Y yo, que era una broma, no siempre que nos hacíamos, ¿eh? Era un juego Era un juego Era un juego Pero vamos a suponer que a una persona no le gusta Messi, ¿cuál es el problema? Es más, vos podés decir, ay, no lo entiendo, ¿cómo no te va a gustar Messi? Nada más Nada más Bueno, de última, a mí me como Yo soy más de Lalo Freire que de Jorge Cuadrado Y nadie 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 Pero leé, Nolo, porque de verdad, es muy triste Pon en su cuenta de Twitter la imagen de Cristiano Ronaldo y de Messi abrazado Dice, por favor, basta, no la estoy pasando bien ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije Porque en verdad la estoy pasando mal En medio de un mundial representando al país No la paso mal por ustedes, sino por las barbaridades que dicen Sin piedad Uno no puede tener un ídolo, un jugador que le guste Por favor, jamás dije que soy anti-Messi Jamás lo sería Messi es nuestro gran capitán en la selección Pero que yo diga que mi inspiración, mi ídolo, es Cristiano Ronaldo No quiere decir que odie a Messi Eso no es que a mí A ver, yo voy a un punto Pobre chica El primer punto, pobre chica Porque dejen vivir a las personas ¿Cuál es el problema que le guste Cristiano Ronaldo? Maradona Cada persona Si no le hace mal a nadie, eso Si vos me dijeras Hizo una cosa ofensiva contra no sé quién No, no, para nada Sí, lo puso, se tató la cara de Cristiano Ronaldo ¿Cuál es el problema? Pero bueno Más allá de eso Ya lo dijo Hay gente Para mí que tiene una clase de resentimiento Que no puede superar Que le es más barato publicar una barbaridad en las redes Que ir al psicólogo Bueno Pero vaya psicólogo Porque ustedes sí que le causan daño a las personas Ella firma y pone Con esos insultos, esas agresiones Cansa y duele Eso puso ella, termina su frase Basta Cansa y duele Pero claro, por supuesto Pero vos sabés que Yo creo que una personalidad casi psicopática De los que insultan en las redes Los hace sentir vivos Que a la gente le duelan lo que ellos ponen La verdad Bueno, el Pipa igual pasó por eso también Yo te soy sincero ¿Vos alguna vez en tu vida? No lo hice nunca en mi vida Postear en las redes un insulto a alguien No, no, no Una agresión a alguien Jamás lo he hecho Nunca, nunca, nunca Y he leído cosas que no me han gustado Y qué sé yo Jamás se me puso Hijo de tu madre No, no No haría eso Qué sé yo Alguna medida Yo no lo he hecho Pero ¿Cuándo se podría justificar? Y alguna medida El presidente de la nación Que nos involucra a todos Qué sé yo Te aumentan impuestos Eh, desgraciado Me haces pagar Qué sé yo Alguna cosa de esas Un descargo Pero ese tipo Ese tipo de cosas Además Esto empieza también Cuando ella pide Por favor En las redes sociales Unos días antes del mundial Que las apoyemos Que sigamos el mundial femenino de cerca Y ahí empezaron a buscarle un montón de cosas La verdad que muy serables los mensajes Porque no sé si hay Alguien que ame tanto el fútbol Como Yami Rodríguez Increíble Lo que le gusta el fútbol A esta jugadora de Argentina Pero mirá vos ¿Están afrontando esto? Hasta quienes la defendemos Estamos buscando justificaciones Que le gusta el fútbol Que no es anti-Messi Déjenla vivir como quiera ella Si no jode a nadie Juega al fútbol Al contrario Insisto Nos representa Nos está representando Bueno Por ejemplo Algo similar le pasó al Pipa Higuaín Por eso una vez le preguntaron ¿Por qué no tenía redes? Y dijo Las redes Enfermalas Pipa lo destruyeron Pobre Pipa O sea Lo destruyeron Si escúchame Messi Messi Ha dicho En varias oportunidades Que él la pasó mal Con las críticas Pecho frío Porque ahora Muchos de los que le insultan a ella Era lo que le decían Pecho frío a Messi No nos olvidemos de eso O se creen que nos vamos a olvidar De que la mitad de la población argentina Lo acusaba Messi de perdedor Pecho frío Que no cantaba el himno Que no la sentía tanto Que no sentía la camiseta Que no cantaba el himno Que no sé cuánto puteadas Se ligó Messi Ahora Los mismos que hacían eso Cancelan a esta chica Porque no tiene el tatuaje de Messi En una pierna Déjense joder Bueno